Recuerdo la primera vez que abrí Harry Potter y la Piedra Filosofal. Desde el momento en que conocí a Harry, un niño que vivía en un armario, supe que estaba a punto de embarcarme en una aventura mágica. Ron, con su lealtad inquebrantable, y Hermione, la brillante mente del grupo, se convirtieron en mis amigos también. Cada personaje tenía su propia chispa, Dumbledore, con su sabiduría enigmática, Snape, siempre en la penumbra, y Hagrid, el gigante de corazón tierno que nos mostró que la verdadera magia reside en la amistad. La Piedra Filosofal no solo era un objeto mágico, sino un símbolo de la valentía y el sacrificio. Recordar esos momentos me llena de nostalgia, porque cada página me llevó a un mundo donde la magia es real y la amistad lo es todo.